Bienvenidos a todos, hoy traigo al canal una barraja para estándar. Han sacado unas cartas rotísimas que creo que no deberían existir, pero de momento me lo estoy pasando bien con ellas. Todas las líneas místicas que han salido están súper rotas. Esta hace una cosa que nunca ha pasado en Magic. Bueno, las líneas místicas entran en juego cuando empiezas la partida, si las tienes en la mano. Pero esta carta te permite matar el segundo turno, está súper rota, hace que muchos de los problemas que tenías con esta barraja te los solventa. Esto lo que hace es siempre que te hagas tarjeta a una sola criatura que tú controlas, puedes copiar ese chifo, ¿no? Eso es brutalísimo. ¿Eso para qué nos sirve? Uno, matar al rival tan pronto como el turno dos. Simplemente con estas cartas que dan más tres más ferox y por un maná da más seis. Entonces, si te la copias, dan más seis. Entonces, si el primer turno has bajado la estrella del formato, el héroe este de la llama al corazón, segundo turno lo sacrificas y te sobra el daño. Lo sacrificas con esta carta y te sobran los daños para matar al rival. O sea, le puedes hacer a saco de puntos de daño. Más cosas de la baraja. Otro problema es... Siempre esta baraja había sido muy mala contra Remuval, pero ahora lo que pasa es que muchas partidas te puedes hacer un doble poder de los mansos a una de tus criaturas y hacerte como mini... O sea, ganan un montón de ventaja de cartas, cosa que no podías hacer antes. Entonces, está súper roto porque además las copias las puedes hacer a los rivales. O sea, hay partidas súper extrañas en las cuales, yo que sé, tienes una guerrera en partida avanzada, tienes un choque, le lanzas un choque a tu propia guerrera, obtienes una carta extra por la guerrera, la guerrera se salva por su habilidad de destrefa, copias el choque porque tienes esto y se lo haces a una criatura del rival. Entonces, cosas súper fantasas y puedes hacer con esta baraja. Es muy divertida. Yo me divierto mucho jugando esto, ni que gane muy rápido, me lo paso bomba. El problema es que si todo el mundo lo hace, pues será una locura, ¿no? Pero bueno, de momento me lo estoy pasando bien. Yo creo que esta carta la van a prohibir tarde o temprano. Todas las líneas, la blanca déjala ir, también me la he leído, la full es divertida. Todas las líneas están súper rotas. Y bueno, antes me las he crafteado. Yo no soy de craftearme las cartas, nada más salir, me espera que me salgan. Pero esta carta, como es posible que la acaben prohibiendo, me las he crafteado y a malas me darán los comodines. De momento las pruebo y a lo mejor me sirven para jugar en otros formatos. Ya veremos. Todo esto lo pronostico yo, ¿eh? Puede que no pase nunca, pero es que es tan y tan bueno. O sea, he vencido a la baraja esta que está hecha para derrotarnos, la monoblack esta que hace menos 3, menos 3 a tus bichos, menos 2, menos 2, todo eso. Bueno, me explico cómo la he vencido. Esta carta, el dar la vuelta. Yo la vi y me dije, o esta carta es mejor que el que da más 2, más 0 y prisa, ¿no? Y te hace un 2, 2. Esto da más 3, más 0 y cuando esa criatura muera manifiesta miedo que déjala ir. La habilidad esa que se han sacado la manga la ponen ahí como si fuera una cosa que no importa, pero manifestar miedo es... A ver, miras dos cartas de tu biblioteca, pones una de ellas en el campo de batalla boca abajo con una criatura 2, 2 y la otra en tu cementerio. O sea, esta carta, dar la vuelta, nos pone cartas en el cementerio. Eso se puede utilizar en un montón de barajas. Te crea un 2, 2 que lo puedes enderezar. Esto es un combo con el antiguo coloso pirexiano. Podrías hacer una cosa súper friki de reanimártelo por un mana full o manifestarlo en una baraja de estas de Stifles, de las antiguas de Legacy. Para la gente que no sepa la carta, que la busque. Coloso pirexiano, el dibujo es de los mejores que hay. Es de las cartas más guapísimas. Dofe Dofe Trample por un mana. Entonces, esto es un combo con esa carta antigua de por sí mismo. Pero es que esto hace mucho más. Porque esto, si te lo puedes copiar... O sea, todo el mundo dice que esta carta es mejor. Yo siempre creí, ¿eh? La furia monstruosa es la mejor, siempre es la mejor. Pero ahora tengo mis dudas en esta baraja. ¿Por qué? Porque cuando te copias una furia monstruosa, hay partidas que el otro se queda uno o así. Porque la segunda copia no es tan buena. Porque te hace perder las fichas de papel que hay en esa criatura. Entonces, solo se pampea de dos. La segunda copia no es tan buena. A no ser que tengas dos criaturas. Entonces, está rotísima, ¿no? Entonces, creo que en esta baraja concreto es tan buena como la furia o incluso mejor el dar la vuelta. ¿Por qué? Porque, como he dicho, uno de los problemas de la baraja era que te mataban todos los bichos. No puedes hacer nada. Con esta carta, con esta carta, me he hecho target. O sea, no tenía criaturas, no podía ganar la partida. He bajado el asesino ya, como diciendo, yo no puedo ganar, ¿no? Entonces, le da por matar a mi asesino, ¿vale? Le hago un dar la vuelta. Se copia dos veces. Me encuentro dos criaturas. Las criaturas estas se enderefan muy rápido. Muy rápido. Incluso alguna vez la puedes enderefar y dar prisa ese mismo turno. Esto es como una collected company. Por un maná. Es una collected company. Te pone dos... O sea, si te lo copias, se estaquea la habilidad esta de manifestar. Te pones un montón de cartas en el cementerio, que en esta baraja no lo utilizamos, pero que en otras puedes utilizar. Y te hace una collected company. Te encuentras los bichos, si tienes suerte. Si no, te pone un par de dos-dos, que es lo que hacía la otra con prisa. Pero si te encuentras una guerrera, si te encuentras un héroe, y lo flipeas. Y lo flipeas, lo flipas. El rival sí que lo flipa, porque tiene un montón de removal y en seco. Le has hecho una collected company por un maná. O sea, es que es increíble lo que se puede hacer con esta baraja. Me he encontrado en números. En el canal no llegamos nunca a números, porque siempre estamos haciendo fricadas nuevas. Testeando cosas. Hace un montón que no voy a los torneos estos de que quedas entre los 1200. Y este mes a lo mejor lo hacemos, porque es que está muy roto. Lo único que puede pasar es que todo el mundo lo descubra, ¿no? Y todo el mundo juega lo mismo, y entonces es a ver a quién pieza un poco, ¿no? Pero bueno, se pueden hacer cosas muy fantasies. Y de momento lo vamos a testear. A lo mejor esta semana solo traigo barajas de líneas místicas. Porque es que esto en Laboros, esta que quedó segunda en Explorer, que todavía creo que es la mejor baraja de Explorer o Pioneer, Laboros esa, es muy buena. No se ha visto alterada por los baneos ni nada. Si ahora le ponemos líneas místicas y empezamos a copiarnos las cartas, lo que puede pasar es increíble, es increíble. Todas las líneas están súper rotas, se han flipado. De momento me gusta, pero yo no le pronostico un largo recorrido a esta carta. Pero bueno, a lo mejor me equivoco, ya se verá. Después estoy testando algunas copias. Y da de Favrosa. Es muy buena en formatos que hay artefactos. El trample es muy bueno. Entonces lo vamos a testear. El impulso este violento. El delirio lo haces en esta baraja porque tienes los encantamientos. En partida avanzada las líneas muchas veces te las manifiestas o las pones en el cementerio. Entonces das doble strike con esto. La estoy testeando una copia. De momento me ha ido bien. Y después, bueno, a ver a otras cosas. Las cartas que se jugaban en la baraja. He escogido estas copias. No me gusta el más dos más cero. Ese con prisa. Hay algunas partidas que es incluso mejor que dar la vuelta. Cuando te hacen una ira. Entonces quieres que tus bichos tengan prisa. Y sí que en esa situación es mejor. Pero en muchas otras, para ganar el segundo turno es mucho mejor dar la vuelta. Y creo que esta carta es Batman. Y bueno, sin más probamos la baraja. Y a ver a cómo va hoy. A ver esta mano. Tiene un poco de todo. Nos la quedamos. Así que si os gusta este contenido, si le dais al like me dais un favor. Muchas gracias. Y si no os habéis suscrito todavía al canal. Si conseguís suscribiros. Sería un placer teneros con nosotros. Ya sabemos si el rival está preparado. Nos lo exilia el primer turno. No. A ver. ¿Cómo lo queremos hacer esto? Yo creo que empezamos robando una cartita, ¿no? Supongo. ¿No? 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 Pues sí, nos lo protegemos. A lo mejor lo hemos hecho mal esto. Sí, seguramente. Pero algo teníamos que hacer. Aquí manifestamos. Si no, no habría partida. Y hemos sacado... Hemos manifestado. ¿Qué prefiero tener? Si me lo devuelve a la mano, supongo que... Supongo que esto. Pero no sé si me lo va a devolver nunca a la mano. ¿No? Ja. A ver. Su salida era muy buena. Remove al más su carta. Debería ser partida. Una partida normal de Magic. Aquí todavía tenemos un turno para robarnos criatura. No la robamos. Me voy a esperar un par de turnos. Pero si no, le damos la mano. Porque la ha tenido todo en cada momento. Sí. Fie al rival, lamentablemente. A ver qué juega. Ah. Esta carta... Es interesante. Sin más, no. He de jugarlo de alguna manera rara. No. Suponemos que no tenga Turbo Removable. Creo que se va a exiliar su encantamiento. Esto que hacía, además. Las criaturas que... Ah, vale. Es... Una carta interesante. Aquí le pegamos de dos. Y a ver si sobrevive esa carta. Y a ver si juega el Remova. Los espera o qué hace. Hmm. De momento no hace nada. Si no hace nada, me dan ganas de jugar este tipo de cartas. Y a atacar con todo. No sé qué tiene. Que le guarda la prioridad. Pero no... No lo juega. No tengo ni idea. Aquí lo mejor que nos puede pasar es... Sheolred... Juega cartas muy frikis. Muy guapas, eh. Esto que hacía exactamente... Juega cartas muy frikis. Muy guapas. ¿Cómo lo juego yo todo? ¿Cómo lo juego yo todo? Ahí, quiteamos tierra. Por eso os lo he dicho ahora. Ehm... Y aquí a verá. A ver si ganamos. O si lo juega... Si tiene miedo. Por un maná no debería estar muy preocupado. A lo mejor sí que hay la carta que es instant. A lo mejor es instant. Hay una carta que exilia a un bicho por uno negro y destruye un encantamiento. Pero es que si no la ha jugado hasta ahora o se la ha guardado como un boss. Podría ser que se la guardara como un boss. Vamos a maximizar el daño. 7, 8, 9, 10, 11... Sí, creo que tenemos que dejarle eso. Y ahora está a 2. Y ahora creo que no puede ganar vidas. Y simplemente ganamos la partida. Así en fácil. Tiene pinta. ¡Oh, yes! A ver si todavía estamos en números. Molto Benedek. A ver a cómo va. En esta mano la línea mística. Tendría que ser Batman. Lo quiero jugar más lento. Podría jugarlo más lento. Pero no. Si no tienen removal. Vamos a freírlos. Como aquel que dice, supongo. Tiene. Está preparado. Me cachis. Sí, está preparado. Pero todavía aquí robamos un par de cartas frescas. Sí. Creo que es el momento de hacerlo. No esperar a que el rival se robe todas sus cartas. Esto es lo que decía. Esta jugada es buenísimo. Esto. Si nos encontramos más criaturas. Claro, ¿no? Pero creo que es increíble poder robar dos cartas ahí con una carta roja. Eso no es normal hacerlo. Eso también es muy bueno. Nos tenemos que esperar. Yo voy a jugar mis cartas. Vamos a atacar. Que es la fase más problemática, supongo. Lo vamos a jugar así. Porque queremos robar las dos cartas. ¿De qué tiene miedo? Tiene miedo de eso. Nosotros pampeamos el otro. También más uno, más uno. Hasta el final del turno. Si controlas un ratón. O sea, no, no. A este. Nos hemos esperado y hemos hecho muy bien. Aquí necesitamos encontrar unas más criaturas. Más spells. Pero robar dos cartas es muy bueno. Es muy bueno. Eso es. Eso es. Ahí deberíamos ganar. Ahí deberíamos ganar. Estas son las jugadas que te permite la línea. Y esto te permite también protegértela y hacer una mini Collected Company por un maná. O sea, deberíamos estar muy bien. Aquí nos puede quitar todas las cartas del juego. Pero creo que si hace eso, acabamos ganando. Esta carta es interesante que la juegue. Eso también. Creo que hemos ganado. Creo que hemos ganado. Creo que hemos ganado. Oh, yes. Molto bene. Molto bene, Dec. ¿Estamos en números? Oh, yes. Bueno, pues aquí estamos en la conclusión. La línea esta se sale. Es una locura esta carta. Yo disfruto las partidas con la línea, la verdad. Pero el problema es si todo el mundo hace esto. Será una locura. Será una auténtica locura. Y será un poco a ver a quién empieza. Las cartas. Las cartas es que la baraja ya está hecha. El dar la vuelta es increíble. Esta es que digo mucho de la línea. Pero la combinación con dar la vuelta es demasiado buena. Esta carta demasiado buena le da a la baraja lo que no debería tener, que es resiliencia. Pues se lo da. Esta carta es una collected company por un mana. Y si tienes dos líneas es mejor que la collected company. Entonces, una carta súper rota. Dar la vuelta. Menudo cartón. Y parece que no sea nada. Esta es la común. Esta es la común de la ampliación, ¿sabéis? Y otras cartas. La ira. ¿Se podrían jugar más copias? Si quería cortar algo. El impulso creo que se puede cortar. No podemos testear más. Pero es que cuando te lo copias normalmente necesitas más criaturas para que sea bueno. Y a veces hace lo mismo otra vez y eso no te interesa. Entonces, se podría cortar esta carta tranquilamente. Otras consideraciones. El asesino no va bien con la línea. Pero eso no significa que no se tenga que jugar. Entonces, creo que todavía es muy buena la carta. Creo que no me pondría tierras tapeadas también. Solo para jugarlo. Creo que no jugarlo algunas partidas. Pues está bien. He hecho que todavía lo dejaba por si vas segundo. Y hay siempre el truco de hacerse target a tu propio bicho. Robar carta y matar a bichos del rival. Y jugadas super fantasy. Lo que me gusta es que se pueden hacer jugadas de jugadores delimitados. O sea, esta baraja tiene mucha profundidad. Es muy simple lo que hace. Pero la diferencia entre jugarla con un poco de creatividad y jugarla... Iba a decir jugarla mal, no. Jugarla normal. Pues es la diferencia entre ganar un montón más de partidas y no ganarlas. Y bueno, nada. Hasta aquí hoy. Que os vaya todo bien y hasta otro día.